Sí, fue un punto muy trabajado por el equipo ante un grandísimo rival, pero bueno, al final igual te casco la sensación de que Setan se podía escapar dos puntos porque bueno, estuvimos aguantando el resultado hasta el final, pero bueno, yo creo que el equipo trabajó bien, sabe a lo que juega, nuestros puntos fuertes y bueno, intentamos plasmarlos en el campo. Bueno, y el sábado llega uno de los partidos más especiales, supongo que para ti, ¿no? Bueno, para Leibar también, pero para ti especialmente, ¿no? Sí, para mí va a ser un poco raro, un poco extraño ese partido, un partido muy especial, pero bueno, yo creo que el equipo está con ganas, está enchufado, ya sabemos que ningún día es bueno para ir a Samanés porque aunque estén ahora mismo igual más necesitados de puntos, es un equipo que siempre sale al ataque, la afición aprieta mucho, es un campo muy difícil, pero bueno, vamos a ir ahí con todo nuestro esparpajo para intentar ganar y conseguir los tres puntos. ¿Qué sensación te produce ver al Atlético que mañana probablemente, bueno, que hoy mismo, pues esté en puestos de descenso, eso puede perjudicaros, puede ser bueno para vosotros porque puede ser una presión añadida para ellos? Bueno, para nosotros, no sé, no nos afecta en ese sentido porque bueno, nosotros nos centramos en nuestro día a día, en hacer las cosas bien y somos conscientes que en ningún momento es bueno para ir a visitar a Dretti porque bueno, ellos por su filosofía de atacar, de que la afición esté ahí encima apretando, sabemos que es un partido muy difícil, igual sí que es cierto que andan más necesitables puntos porque bueno, no les han acompañado los resultados últimamente, pero bueno, yo me centro más en mi equipo, en hacer las cosas bien y en poder conseguir un resultado positivo. ¿Qué crees que le puede estar pasando al Atlético? ¿Qué le puede estar pasando factura al Atlético para protagonizar este inicio tan ranqueante? Bueno, yo creo que a veces no hay que buscar algo en concreto que puedan estar haciendo mal, yo creo que los resultados no están acompañando, yo veo al equipo bien, hay pasos algunos jugadores que hicieron la hazaña de meterse en Champions, entonces yo creo que hay que darles tiempo y que al final las cosas se valoran a final de temporada, no podemos valorar por cuatro partidos de Liga. Sí, de todas formas, bueno, es un poco lo que has comentado tú, que los resultados nunca nunca se sabe, porque en septiembre el Atlético jugó bien, contra el Napoli lo demostró, los resultados lo acompañaron, ahora en septiembre las cosas no le van tan bien, pero lo mismo que ha subido y está bajando ahora, pues voy atrás, ha subido, el fútbol es así, ¿no? Sí, a ver, ya sabemos, todos sabemos que el fútbol son resultados, eso es evidente, pero bueno, nosotros vamos un poquito más allá y el fútbol que están desplegando, cómo están jugando, su forma de jugar, es muy buena, con mucho ritmo, es un equipo muy agarrido, con los conceptos muy claros, y en ese sentido ha sido un partido muy difícil. Bueno, yo voy más a cosas personales tuyas aquí, bueno, sois ahí como dos infiltrados del Atlético, Bóveda y tú, que encima tenéis como carreras, un poco unos destinos paralelos, ¿no? Empezasteis juntos en el Baskonia y bueno, pues después de muchas vueltas habéis terminado juntos en el Eibar. Sí, bueno, con el EECO ya coincidí desde que llegué yo al Atlético con 13 años en el mismo equipo, hemos ido subiendo todas las categorías juntos y bueno, luego él debutó antes que yo, pero bueno, luego se tuvo que marchar y bueno, ahora nos hemos vuelto a juntar en el Eibar y sí, en ese sí que estamos, bueno, todos infiltrados ahí, que se puede decir, que tenemos ahí amigos, compañeros, pero bueno, cojamos los dos el partido con muchas ganas, con mucha ilusión y sí que es cierto que es un partido muy especial para nosotros. Quizás el más especial. Para mí sí, para mí es un partido muy especial, lleno de cariño, de respeto y bueno, y luego ya, si se juega o no, se va a depender del míster, pero bueno, hay que estar preparado para poder hacerlo bien. Gracias.